Música En el estado superado, una copia paqueado, con ideas nacionales, los nazistas y pasantes. Música En el estado superado, una vez que ha acabado, seguiremos a un fin. No volar, evitando la unidad en la calle, se entiende por todas partes, por sentir sin luz, a viviendas, un pie hacia el color. Música ¡Muchas locas en las calles, seguimos que son insoportables, los jóvenes los heros, tapados, robotas y girantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!